Música Binomio al cubo A más B al cubo y A menos B al cubo Para aplicar correctamente los productos notables, a A llamaremos primero y a B segundo. A más B al cubo es igual al cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. A menos B al cubo es igual al cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo. Como se puede observar son similares, la diferencia está en el signo. En el primero A más B al cubo el resultado todo es positivo, es decir más. En el segundo A menos B al cubo el resultado lleva los signos alternados, más, menos, más, menos. Binomio al cubo. Veamos el primer caso. A más B al cubo es igual al cubo del primero más el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo más el cubo del segundo. Ejemplo 1 3x más 4 al cubo es igual al cubo del primero 3x al cubo más el triple 3 del cuadrado del primero 3x al cuadrado por el segundo 4 más el cubo del segundo 4 al cuadrado más el cubo del segundo 4 al cubo resolviendo 3 al cubo 27x al cubo más 3 al cuadrado es 9 por 3 por 4 108x al cuadrado más 4 al cuadrado. 16 por 3 por 3 por 3 144x más 4 al cubo 64. Ejemplo 2 7x más 5 al cubo es igual al cubo del primero 7x al cubo más el triple 3 por el cuadrado del primero 7x al cuadrado por el segundo 5 más el triple 3 del primero 7x al cuadrado más el cubo del segundo 5 al cubo resolviendo 7 al cubo 343x al cubo más 7 al cuadrado 49 por 3 por 5 735x al cuadrado. Más 5 al cuadrado 25 por 7 por 3 525x más 5 al cubo 125. Ejemplo 3 Ejemplo 3 2y al cuadrado 2y al cubo al cuadrado más el segundo 2y al cubo 2y al cubo todo al cubo resolviendo por potencia de potencia 2 por 3 6 x al exponente 6 3 por 2 6 por potencia de potencia 2 por 2 4 x al exponente 4y al cubo más 2 al cuadrado es 4 por 3 12. X al cuadrado 12 x al cuadrado por potencia de potencia 3 por 2 6 y al exponente 6 más 2 al cubo es 8 3 por 3 por potencia de potencia 9 y al exponente 9. Veamos ahora el segundo 1 Veamos ahora el segundo caso de binomio al cubo a menos b al cubo es igual al cubo del primero menos el triple del cuadrado del primero por el segundo más el triple del primero por el cuadrado del segundo menos el cubo del segundo. Ejemplo, 2x menos 1 al cubo es igual al cubo del primero 2x al cubo menos el triple 3 del cuadrado del primero 2x al cuadrado por el segundo 1 Más el triple 3 del primero 2x por el segundo al cuadrado 1 al cuadrado menos el cubo del segundo 1 al cubo Resolviendo, 2 al cubo es 8x al cubo menos 2 al cuadrado 4 por 3 por 1 12x al cuadrado Más 1 al cuadrado es 1 por 2 por 3 6x menos 1 al cubo es 1 Ejemplo 2, 3x menos 2 al cubo es igual al cubo del primero 3x al cubo menos el triple del cuadrado del primero 3x al cuadrado por el segundo 2 Más el triple 3 del primero 3x por el cuadrado del segundo 2 al cuadrado menos el segundo al cubo 2 al cubo Resolviendo, 3 al cubo 27 menos 3 al cuadrado 9 por 3 por 2 54x al cuadrado más 2 al cuadrado es 4 por 3 por 3 36x menos 2 al cubo 8 Ejemplo 3 Ejemplo 3, 3x al cuadrado menos 3x al cubo todo al cubo es igual al primero 3x al cuadrado al cubo menos El triple 3 del cuadrado del primero 3x al cuadrado por el triple 3 del primero 3x al cuadrado por el cuadrado del segundo 3x al cuadrado menos el segundo al cubo 3 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 al cubo 27 por potencia de potencia, 2 por 3, 6, x al exponente, 6, menos, 3 al cuadrado, 9, 9 por 3, 27, x al cuadrado, al cuadrado, por potencia de potencia, 2 por 2, 4, x a la cuarta, y al cubo, más, 3 por 3, 9, x al cuadrado, por potencia de potencia, 3 por 2, 6, y al exponente, 6, menos, por potencia de potencia, 3 por 3, 9, y al exponente, 9. ¡Gracias!